Bienvenidos a Cincomercial, esto es El Room To Be Recorded, Pepe Torre le saluda, evidentemente en todas las plataformas están priorizando el contenido producido en video y creo que es una muy buena idea el que todos lo aprovechemos, que intentemos hacerlo porque esto le está dando más difusión, inclusive aquí en LinkedIn está funcionando de maravilla y ya lo hemos platicado en otros episodios, pero ¿cuál sería lo que nos detuviera a nosotros para producir estas piezas de contenido? Quizás que nos dé miedo la cámara, quizás que no nos sintamos tan confortables haciendo video, pero yo creo que es una buena oportunidad que lo intentemos, que nos demos esa chance de ver qué es lo que pasa, cómo sucede, a lo mejor nos podemos sorprender. Otra de las maneras en las que ustedes lo pueden practicar es creando estas transmisiones que son con un invitado, tal vez ustedes ahí con compañía se sientan un poco más confortables y para eso también hay muchas aplicaciones, yo utilizo StreamYard que nos permite hacerlo en formato vertical u horizontal, depende como ustedes quieran, pero también también para hacer entrevistas, para hacer salas instructivas o educativas con un invitado o con dos invitados. Yo no iría más allá de dos invitados para que esté rica la conversación, que tengas ahí de vuelta sabroso, de mucha dinámica, muy dinámica la plática, pero sí lo intentaría porque si las plataformas están volteando a ver el video y como les había contado ya también en otro episodio que Spotify para podcaster nos invitó para platicar sobre este tema, pues no está de más que participemos en ello, agarren su teléfono, cámara trasera, denle play, graben su idea, graben su respuesta, graben su comunicado, su mensaje con lo que ustedes quieren hacer un cambio importante en el entorno en el que están participando y dense una idea de qué es lo que puede pasar. Gracias por escucharme, esto fue Rum To Be Recorder aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima.